Créame lo que se lo agradezco. Del cielo solo cae la lluvia y el agua, la bendición, no cae el maná y la leche. Las historias son únicas, los que vienen de abajo usted, esos que luchan y esos que noticieros hoy mismo les rinde un homenaje. Fabricio Juárez es el chico de la maní, que en tiempos de vacaciones vende helados y con las ganancias viene y sufraga los gastos en la Universidad de Catacamas. Cursa cuarto año de tecnología de alimentos. Entremos aquí, conozcamos la historia de Fabricio Juárez, televidente de los noticieros hoy mismo, usted ya tiene el aula. Buenos días, estudiantes. ¿Cómo están? Hola, chica. ¿Con quién tengo el gusto? El agrario Medina. ¿De dónde vienes? De Guaymaca. De Guaymaca, ¿te gradúas este año? No, hasta el próximo. Hasta el próximo. Pero tengo al chico que busco aquí. Fabricio, acá tengo a Fabricio, sí, mírese. Fabricio, el chico que vende helados. ¿Cómo está Fabricio? Estamos en vivo para noticieros hoy mismo. No pensé encontrarte. Gracias por la entrevista. Tú vendes helados en tu pueblo. Cuéntanos tu historia. Ah, pues todo empezó cuando empezó la pandemia. Nos regresaron para la casa porque estaba aquí, ¿verdad? Entonces no encontraba trabajo, no encontraba un trabajo fijo por lo mismo de la pandemia. Entonces un amigo me dijo que él vendía helados, que si él quería me daba trabajo por mientras yo encontraba uno. Entonces al principio a mí me daba pena, porque me daba pena, ¿verdad? Entonces le comenté eso a mi madre y ella me dijo que la pena solo era para robar. Entonces ahí fue cuando yo empecé a salir. Empecé a salir y poco a poco se me fue quitando la pena. Con la ganancia, ¿qué hace la ganancia? ¿Te sirve para sufragar lo que ha estado acá? La ganancia no son muchas, pero sí a veces me sirven para subsistir aquí, empezando acá. ¿Te gradúas este año? Sí, este es mi último año, pero me gradué hasta mayo del otro año. ¿Y qué planes tiene Mauricio Puebla? Pues primero es, después de graduarme, conseguir un empleo. Y luego pagarle todo lo que ha hecho a mis padres, por mí, por todos estos cuatro años. Y también le agradezco a las personas que me han ayudado en este trayecto, a mis amigos, a mis compañeros, porque siempre han estado ahí para apoyarme. ¿Ha vencido el estigma de la pobreza? ¿No te ha dado pena vender paletas en la maní para poder sufragar tu gasto? La verdad, como le dije al principio, sí me daba pena, pero ya después se me fue quitando la pena. Y como llevo casi cuatro años vendiendo, entonces ya prácticamente todo el mundo me conoce en el pueblo. ¿Qué me vas a ir a tu mami? Ah, que soy famoso. ¡Soy famoso! ¡Mami! Óigame, vamos al Hospital Roberto Suazo Córdoba en La Paz. Patricia, la madre de Fabricio está interna y te mando unas palabras. ¡Vaya Patricia! Hola, muy buenos días. Soy la mamá de Fabricio Juárez, el chico que se ha hecho viral en las redes sociales por su forma de vender helados para poder pagar su carrera de ingeniería y, si Dios lo permite, este otro año se gradúa. Quiero agradecer a todo el mundo que le ha dado su apoyo. Este, hijo, este video es para decirte lo mucho que te amamos, lo mucho que te apoyamos, que estamos contigo. Yo aquí no voy a poder ver tu entrevista porque estoy interna en el hospital, aquí en el Roberto Suazo Córdoba de La Paz, pero espero me hagan llegar el video, seguí adelante, sos grande, Dios tiene cosas buenas preparadas para tu vida y, pues, adelante, para atrás ni para coger, empezó. Vos sos un hombre luchador, guerrero, que sabe lo que quiere y las metas que vos te propongas las vas a cumplir porque vas a ser un gran hombre, sos un gran hijo y, bueno, ánimos, fuerza, tu papá y yo te amamos, hermanos, aquí estamos contigo, así que, fuerza, te amo, hijo. Te ama, dice mamá, tú vas a llegar con un título, orgulloso, orgulloso, y tus compañeros también, aquí están tus compañeros, tu mejor amigo, ¿quién es ese? Él es tu mejor amigo, oiga, permítame, camarero, estamos en vivo para un ticero hoy mismo. ¿De dónde eres tú? De San Sebastián, como llamo, un pueblo del año a la maní, de donde es él. ¿Sos testigo del sacrificio de Fabricio? Sí, así es, un joven digno de admirar. Un joven digno de admirar. ¿Qué más podemos decirle? No, que sí, adelante, que todo esfuerzo tiene su recompensa. Me quedo con eso, todo esfuerzo tiene su recompensa. Fabricio, a la vuelta de la esquina está el triunfo tuyo, te lo aseguro. Vamos a dejar la carreta de los helados, eres un orgullo del noticero hoy mismo, eres un orgullo de esa entrega, de esa pasión por lo que tú quieres. Yo vengo de ahí, de pie descalzo. Profe, permítame un momento. No conocí esta historia, ya la conocí a usted, permítame, camarógrafo, venga aquí, por favor. Estamos en vivo en el noticero hoy mismo. Gracias. ¿Qué tiene que decirle, Fabricio? Pues felicitarlo, yo la verdad que no conocía la trayectoria de Fabricio. Yo desde el año pasado le he dado clases y sí lo conozco como un estudiante muy disciplinado, responsable, puntual, un buen estudiante. Felicito a su madre por su hijo, verdad que los hijos son el orgullo de sus padres. ¿Yo qué te puedo decir, Fabricio? ¿Qué podemos decirle, Claudio Almendárez? Un orgullo, algo increíble, Fabricio. Ojalá hay alguna empresa o el mismo Estado que te pueda facilitar una beca metálica o financiera para poder terminar tus estudios, Fabricio. Invítame a todos. Pues primeramente le doy gracias a ustedes por abrir este espacio para mí. Les invito a todos que siempre sigan sus sueños, que nunca se ven por vencidos porque por muy difícil que sea, todo esfuerzo, como dijo mi compañero, tiene su recompensa. Así que ánimos. ¡Ánimos! ¡Ánimos! Así son las cosas, ahí se las he contado. Oscar Valdés, Noticiero Hoy Mismo, Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas. Oscar Valdés, como lo digo siempre, es que son historias diferentes. Mire qué linda historia la de Fabricio. Déjenme por favor felicitarlo también de parte de todo el equipo de Noticieros Hoy Mismo. Es un orgullo, es un orgullo para los hondureños, Fabricio. Muchísimas felicidades, Fabricio. Se siente orgulloso de la forma tan honrada, tan honesta, tan respetuosa y además tan bonito que se expresa su mamá de usted. La mamá suya en un hospital, pero pese a eso, está tan orgullosa de usted y de todo ese tipo de sacrificios que realiza para lograr salir adelante, estudiando y de manera correcta. Fabricio, muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Lo veo triste. Se ha conmovido porque aquí todos estamos así como aplaudiendo la verdad, la valentía, el esfuerzo que usted ha realizado, pero lo veo conmovido cuando habló su mamá, cuando le dijo que se sentía muy orgullosa de usted. Sí, además por eso, porque pues estoy triste porque ella está internada y yo lamentablemente no puedo estar con ella. Solo me toca esperar a que todo salga bien en el nombre de Dios. ¿Y qué le pasa a su mamá que tiene su mamá, Fabricio? Ella padece de azúcar y se le subió la glucosa y también tiene una infección urinaria y la tiene como cuatro días de internada y supuestamente va a seguir internada. Damele ánimo a mami, damele ánimo. No, ánimo, verdad, Jackie. Fabricio, Dios está con su mamá, Fabricio. Desde aquí, usted y su historia, le saluda a Jackie Redondo, nos ha conmovido y no solo nos ha conmovido, sino que nos llena de orgullo tener un hondureño como usted. Usted enaltece nuestro país. Estamos orgullosas de usted, de lo que hoy por hoy ha logrado y sabemos que Dios es el que tiene la última palabra con su mami. Muchísimas gracias por todo. Ay, no, no se ponga así. Alegres. Ay, ya nos puso los ojos aguados a todos. Todo va a salir bien, Fabricio, porque créanme que para nosotros todos comentábamos aquí en estudio lo bonito que se siente escuchar a hondureños como usted. Un joven emprendedor, un joven valiente, un joven luchador, que seguramente, y no me cabe la menor duda, Dios lo recompensará en un futuro. Va a ver usted el profesional tan exitoso que será y va a ayudar con eso a su mamá. Ya verá que sí, porque todo esfuerzo vale la pena, ¿verdad, Jackie? Así es. Ay, ya nos tiene llorosas. Sí, Fabricio, nos ha tocado el corazón, Fabricio. Y mire, realmente Dios recompensa a los buenos hijos y le va a recompensar con la salud de su mamá. Amén. Muchas gracias a ustedes por sus palabras tan bonitas. Ay, mire, un aplauso a Fabricio. Y yo insto, fíjese, a cualquier empresa, a cualquier empresario. ¿Universidad, Claudia? A una universidad. Bueno, hasta una universidad. Por eso, que la misma universidad, que usted, que le dé la beca. De acuerdo. Pero yo insto a un empresario, a un grupo de empresarios, insto a las autoridades de educación para que puedan brindarle una beca a este joven. Mire qué ejemplo que tenemos con Fabricio. Aquí nomás en Olancho. Sí. Apoyemos, mira, apoyemos este tipo de esfuerzo. Este tipo de jóvenes seguramente serán un exitoso profesional cuando termine su carrera. Y no digo que no sea ahora exitoso, por supuesto que sí, pero va a ser aún más exitoso por el esfuerzo, por el empeño. Y por el ejemplo que dé este joven. Fabricio, ¿cómo se mira usted en un par de años? Cuéntenos. Pues, primeramente Dios, pues, como dice usted, un joven exitoso. Y ayudando a los demás a conseguir empleo porque sé lo difícil que esto cuesta. Y me gustaría, no me gustaría que otras personas pasen por lo mismo. Mire qué lindo que él pone a Dios primero en todo lo que ha respondido. Y eso, créame, que a veces Dios pone las pruebas más difíciles a sus mejores guerreros. Así que, Fabricio, sé que usted es uno de los guerreros de Dios. Y su mamá, que está en el hospital, en los próximos días ya va a ver que lo vamos a decretar. Ella va a salir bien. También. Y sus compañeros deben de sentirse orgullosa de tener una persona a su lado todos los días de este tipo, de esta calidad humana, de este ejemplo a seguir. La realidad. Fabricio, nada más nuestras felicitaciones. Y, pues, no sé si quiere brindar algún número telefónico, Fabricio, por si algún empresario está interesado en becarlo, en ayudarle, en apoyar a este joven, que es un joven que de verdad que nos hace sentir muy orgulloso. No sé si quiere compartir su teléfono, su número telefónico, Fabricio. Es 8838-5759. Vamos a repetirle, ¿le parece? 88-88. 88-38. 88-38. 57-59. 59. ¿Tu nombre completo, Fabricio? Edgar Fabricio y Vázquez Juárez. Vázquez, o sea, Fabricio Vázquez. Esperamos nosotros, o tal vez la misma universidad, Oscar Valdés, podemos ver cómo le vamos a dar seguimiento a este caso, porque desde Noticieros hoy mismo, aquí lo que buscamos es hoy mismo soluciona. Entonces, tratemos de ver de qué forma nosotros también ayudamos a Fabricio, un joven ejemplo que vende helados para pagarse su universidad. Un ejemplo para todos, Fabricio. Muchísimas gracias. Gracias a Fabricio y a Oscar Valdés por traernos estas historias tan lindas. Les repetimos nada más, para concluir, el número telefónico de Fabricio Vázquez, 88-38-5759. Para que usted, si quiere colaborar con Fabricio, ayudarlo a salir aún más adelante, lo haga ver de aquí. Oscar Valdés, Jackie Redondo, desde aquí, mi amigo, estamos también felicitándolo a usted por traernos estas bonitas historias que nos hacen creer que sí podemos. Más cuando alguien nos diga no. Y mire cuántos estudiantes, mire cuántos estudiantes, mire cuántos, cuántos conocían la historia y que hoy la han conocido usted y que están en cadena viendo la app de Televisentro a su compañero. Interrumpió la clase, pero por una buena causa, mi querido Oscar Valdés. Gracias, gracias, Claudia. Muchas gracias. Gracias a usted. Qué bonitas historias las que nos trae Oscar Valdés. Sí, y mire, Claudia, hay que ver desde el noticiero cómo podemos gestionar, cómo podemos hablar también con la universidad, contar este caso. Este tipo de jóvenes es el tipo de jóvenes que hay que apoyar. Este tipo de jóvenes son los que se tienen que becar. Sabemos que las universidades tienen cierto destino, cierta cantidad de fondos para becas. Esperamos nosotros de que alguna universidad, ya sea privada o alguna pública, pueda becar al joven Fabricio Vázquez. Oscar Valdés, muchas gracias. Qué belleza, qué belleza de historia, realmente. Muchísimas gracias y felicidades a Oscar Valdés y no menos felicitar también a Fabricio. Sí, qué bello. Así que, empresarios, mire, gobierno, apúntese acá. Vamos a una posta comercial, ¿le parece ya qué? Vamos a regresar con algo delicioso. Delicioso. No, 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 no Gracias.